¿Qué pasa gente? Vamos a ver cómo cambiar de servidor. Por ejemplo, imagínate que tienes un servidor contratado en Zap Hosting, por la página de Juan Germán lo has contratado, y en este caso pues tienes un servidor de Vanilla, de Roost, y lo quieres cambiar a Roost Oxidemot. O por ejemplo, también quieres cambiar un servidor de Roost a Arc, o un servidor de Arc a Minecraft, o lo que sea. Siempre y cuando tengas un servidor contratado ya por la página de Juan Germán y Zap Hosting, en todo caso, pues ya no te hace falta volver a pagar de nuevo si quieres. Siempre y cuando tu servidor que tengas, por ejemplo, el de Roost Vanilla, lo puedes transformar y pasarlo a Roost Oxidemot. Eso sí, todo el contenido y todo lo que hayas hecho en tu servidor, por ejemplo, de Roost Vanilla, lo vas a perder, ¿vale? Todo lo que hayas construido tú y toda la gente que juega en tu servidor. Todo eso lo perderás, ¿vale? Si quieres cambiar, por ejemplo, de Roost Vanilla a Roost Oxidemot. Y también te vale para cambiar a cualquier otro juego, como he dicho, ¿vale? ¿Cómo se hace? Muy fácil. Primeramente, necesitas justamente un servidor de Zap Hosting, ¿vale? ¿Cómo se hace? Pues pasa a la página de juankermán.com, te saldrá esta página de aquí, y tienes varias maneras de contratar un servidor, ¿vale? Yo te recomiendo, en este caso, que entres a este enlace de aquí, donde pone Juan Germán Servers. Aparte, rellenas este formulario para que tengas un pequeño descuento, que te llegará tu correo electrónico. Y luego veas el vídeo este paso a paso. O si no, si quieres contratar, por ejemplo, un servidor de ARK, de GTA V Roleplay, de Minecraft, de Roost, o lo que sea, te puede venir también a mi página de YouTube, Servidores Juan Germán, y aquí tienes cómo contratar un servidor, por ejemplo, de ARK, cómo contratar un servidor de Roost, cómo poner Wileys, bueno, una guía completa de todo, de Minecraft, de lo que sea. Y ahí voy a explicar el proceso de cómo configurar el servidor, cómo crearlo, etcétera. En Servidores Juan Germán, para que vayáis guiados en vídeo. Dicho esto, ¿vale? Ya tienes contratado tu servidor, de Roost, por ejemplo, Vanilla, ponemos el ejemplo, ¿vale? Yo mi servidor, como estáis viendo, es Roost Oxidemod, pero imagínate que a ti te pone Roost Vanilla, y dices, hostia, yo quiero pasarlo a Roost Oxidemod porque puedo meter plugins, ¿vale? Pues ya tienes un servidor contratado en Zap Hosting, que es lo primero, lo primordial. Entonces, te bajas abajo, y donde pone Games, entramos en Games. Si la página versa en alemán o en inglés, no pasa nada. Si tienes en este caso Google Chrome o Firefox, en este caso Google Chrome mejor, botón derecho de ratón, traducir al español. Y la página se traduce al español. Tan fácil como eso. Con el Google Chrome se traduce al español. Y si usas Firefox como yo, tienes que instalar un plugin, que yo uso un plugin, para que la página también se traduzca al español, ¿vale? Yo, como estoy acostumbrado al inglés, lo muestro en inglés, y os lo muestro también a vosotros en inglés, que es muy facilito, ¿vale? Y aquí, importante, ya entra la pestaña Games, como he dicho, vuelvo a entrar, para que lo veáis, pestaña Games de vuestro servidor. Imagínate que tú tienes un servidor de Roost Vanilla, como digo, ¿vale? Y aquí me dice que el precio de slot, cada slot de mi servidor, si yo, por ejemplo, mi servidor tiene 24 slots, cada slot vale 36 céntimos. Por lo tanto, yo puedo cambiar a cualquier otro juego sin pagar nada, ¿vale? De este precio de slots. Y aquí me pone, a Valiable Games, y me dice que hay 16 juegos que puedo cambiar sin pagar nada. Y entre ellos, justamente, si yo tengo Roost Vanilla, aquí si yo pusiera Roost, a mí me sale Roost Vanilla justamente porque tengo el Roost Oxidemod, como veis. A vosotros, si tenéis el Oxidemod, os pondrá Vanilla, ¿vale? O sea, os pondrá Oxidemod que diga aquí, ¿vale? Lo que tenéis que hacer, aquí veis, si os fijáis, pone 0.36, que es lo mismo que cuesta un servidor de Oxidemod. Entonces, le das aquí, donde pone instalar. Esto no me deja pararlo aún, ¿vale? No me deja pararlo, borrarlo, por así decirlo. Así que instalo este y ya está, ¿vale? Roost Vanilla, y se me instalaría el Roost Vanilla, ¿vale? Pero imagínate que tú tenéis también el Roost Oxidemod, ¿vale? En este caso. Ahora lo veremos también, ¿vale? Y estos son los juegos que hay disponibles. Y aquí pone, por ejemplo, los slots que hay, ¿vale? Lo que vale del slot. 0.36, y fijaros lo que vale. 0.19, a estos puedo cambiar. El Assetto Corsa, Black One, T-Walls... Y dices, ya, pero es que yo quiero otro juego que no sea ninguno de estos. Bueno, por donde pone More Games, aquí tienes más juegos. Lo que aquí, si os fijáis, el precio por slot es más caro. Y aquí será el carrito ya. Significa que tienes que pagar la diferencia, ¿vale? Tú siempre y cuando puedes cambiar a un juego gratis, siempre y cuando, en este caso, el slot sea igual o inferior. Si es mayor, tienes que darle donde pone aquí, pues, como hemos visto, More Games, ¿vale? More Games, le das aquí, y aquí cambias. Cambias al juego que tú quieras. Por ejemplo, yo que sé, pues dices, quiero cambiar a Ark. Pues aquí saldrá Ark, ¿vale? Ark, Xbox, Play 4, no sé qué, ¿vale? Bueno, pues nada, vos o esto. O era Ark de PC. Aquí veis, el slot lo que vale, ¿vale? Tendréis que pagar la diferencia. Y ponéis el juego que queráis, repito, ¿vale? Hay muchos juegos para que cambiéis también si queréis de servidor. Y a esta gente es tan fácil como eso, no tiene mayor complicación ninguna. Para que lo veamos también, ¿vale? Para que veáis el cambio, ya veréis qué fácil que es. Aquí voy a poner Rust, Rust Vanilla. Le voy a dar que se instale. Y me dice, ¿do you want to install Rust Vanilla? Sí, aceptar. Venga, chuparla. Entonces el otro servidor se va a chuparla. Este de aquí ya lo podré borrar, ¿vale? Aquí veis que se está descargando. No he pagado nada, ¿vale? El precio de slot es el mismo, 036. Así que yo no he pagado nada. Y simplemente estoy cambiando, pues el Rust Oxidemot por el Rust Vanilla, ¿vale? No estoy haciendo nada más. Ya está. Lo mismo con 24 slots también, igual. Y ya está. Incluso podría haber cambiado a otro juego si hubiera querido de los que salen en esta lista, ¿vale? Sin pagar nada, repito. Y si quiero pagar la diferencia un poquito más, pues entonces, bueno, vengo aquí y elijo el juego que yo quiera, básicamente, ¿vale? Y vamos a esperar a ver si carga esto, gente. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en el vídeo. Y ahora cuando haya cargado ya, seguimos explicando, gente. Mira la gente, pues ya ha acabado el proceso, ¿vale? No me ha hecho falta borrar este de aquí, ¿vale? Realmente aquí pone activate game, lo puedo incluso activar este también de Rust Vanilla y el Rust Oxidemot, ¿vale? Este es aquí el que tenía activado yo, el que tengo activo realmente en mi servidor. Y este es el Rust Vanilla que es por el que he hecho el cambio. Si os fijáis aquí me pone Rust Oxidemot. Y realmente esto se ha instalado ya, entonces yo lo que quiero es activar el Rust Vanilla, ¿verdad? Pues entonces cojo y activate game. Entonces ahora se activará justamente el Rust Vanilla que es el que quiero que se active. Y este de aquí realmente se perderá, ¿vale? Gente, este de aquí, ahora que pone aquí Rust Oxidemot, este Rust Oxidemot lo borraría, ¿vale? Lo vamos a borrar porque si no puede dar problemas. Yo recomiendo que lo hagáis, también podéis probar así si queréis, pero yo recomiendo que lo borréis, ¿vale? Le damos a Start y el que está activo es el Rust Vanilla. Y esto debería cambiar, gente, ¿vale? Esto que pone aquí Oxidemot debería cambiar y que se pusiera Vanilla. Vamos a ver, vamos a pulsar por ejemplo de nuevo en Games, a ver si se actualiza esto. ¿Veis? Se ha actualizado ya, ¿veis? ¿Veis? ¿Veis cuenta? Y ahora me dice que el que está activo es el Rust Vanilla. Esto de aquí, dejarlo, yo no lo he probado nunca, siempre lo he borrado porque digo esto va a quitar espacio, ¿vale? Pero podéis dejarlo si queréis, ¿vale? Entonces ahora es el Rust Vanilla el que está instalado y simplemente pues la IP es la misma. Simplemente que el servidor ha cambiado. Eso sí, todo lo que tenía yo en mi servidor, como yo no tenía nada y estas aquí ya las hago justamente para mostrar a vosotros, yo no tenía nada en mi servidor de Oxidemot. Tenía puesto el plugin de cómo poner la whitelist y ya está, ¿vale? No tenía nada más puesto, así que me da igual cambiarlo y son guías para vosotros justamente, ¿vale? Entonces, para conectar al servidor es lo mismo de siempre. Ya lo he explicado en otros vídeos. Si queréis ya, pues eso, veis otro vídeo de aquí de cómo crear un servidor y ahí está explicado todo esto, ¿vale? Pero ya está, ya tenía el servidor, conectaría mi servidor por Steam, como he dicho, con la IP es la misma y ya está. Simplemente que todo el proceso que yo tenía en Oxidemot lo habría perdido, ¿vale? Y ya está, y tienes como dos copias, ¿vale? Eso sí, repito, que siempre y cuando que cambies del Rus Vanilla al Oxidemot, lo que tienes en otro servidor se va a perder por completo, ¿entendéis? Y si queréis tener dos servidores a la misma vez, entonces sí que tenéis que contratar a un servidor ya, que yo os recomiendo, como siempre digo, venir aquí, aquí, clicáis directamente, miráis la guía paso a paso y os olvidáis, ¿vale? Y ya está, gente, así que voy a dejar el vídeo por aquí, espero que os sirva, ya veis que es sencillito, no es muy complicado. Siempre intento extender más los vídeos para las dudas que podáis tener, que, hostia, y esto, y esto, y lo otro, no sé qué. Intento explicar todo lo máximo posible para que se entienda y solventar el máximo de dudas. Por eso los vídeos quizá son un poco más largos, ¿vale? Es por eso, pero si tú lo has entendido mucho antes, pues ya puedes cerrar el vídeo y ya está. Así que te animo a seguir que te suscribas si te gusta el contenido sobre servidores, que sepáis que voy a subir vídeos aquí sobre servidores, los mejores servidores de no sé qué, cómo crear un servidor de Rust, de Art, de Minecraft, un sitio donde podéis contratar un servidor aparte de Zap Hosting, si me entran más partners también. Bueno, un montón de infinidad de cosas sobre servidores, con ofertas, sin ofertas y de todo, ¿vale? Así que dicho esto, mil gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!